7.36 de esta mañana nuestra compañera Judith Colexa está con novedades en las noticias policiales. Un asaltante que se habría especializado en asaltar farmacias. Es el dato que tenemos Judith Colexa. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, qué tal querido Mariano, cómo te va. Saludos para Amalela Teleaudiencia también. Y varios videos complican la situación de este joven de 28 años que fue detenido durante las últimas horas por agentes del Departamento de Investigaciones aquí de Asunción. Y aquí de fondo precisamente ya lo tenemos. Hay varias evidencias que lo relacionan con los hechos investigados. En su mayoría estamos hablando de asaltos en perjuicio a farmacias y también heladerías, por lo que se puede observar en imágenes de circuitos cerrados de televisión. Por cierto, hay una de las imágenes a las que accedieron los investigadores que son bastante nítidas, que aparentemente se trataría de una cámara instalada en el balcón, específicamente de una de las farmacias afectadas que graba el rostro de esta persona y que incluso se puede ver un tatuaje que en otras imágenes aparece también y lo termina relacionando en todos los hechos por esta característica en particular. Aquí le tenemos con nosotros al comisario principal, Omar Méndez, el jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles aquí de la capital, para hablar un poco sobre este trabajo. Comisario, acá estamos viendo una motocicleta, también un Kepi, me imagino que relacionaban los hechos investigados. ¿Cómo te va? Sí, muy buenos días a usted y a su amable trayecto. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la tarde, noche, se logró la detención de Fabio Melgarejo, autor prácticamente identificado en todos los asaltos que está realizando él. En las imágenes a las cuales ustedes accedieron, ustedes pudieron analizar precisamente algunos que otros tatuajes que precisamente lo caracterizan. Efectivamente, nosotros analizamos el circuito cerrado, encontramos varias evidencias y características que el detenido tiene. Se pudo lograr la detención en el barrio San Francisco de Limpio, ayer en horas 19.30 horas aproximadamente, e incautación de varias evidencias con relación a varios asaltos que realizó en farmacias y heladerías. ¿Con qué modalidad del operativo, el procedimiento fue un allanamiento, comisario, o más bien una vigilancia y lo capturaron allí? Sí, estábamos haciendo vigilancia, una tarea investigativa de varios tiempos, varios asaltos realizó el sujeto en cadena de farmacias. Él prácticamente a veces actuaba solo y a veces en complicidad. ¿Cuánto asaltos por ahí se le atribuye, comisario? Y tenemos nosotros prácticamente seis casos en contra de él. ¿Aquí en Asunción nomás o también en Central? En Asunción y Central también hay casos del muchacho. ¿En su mayoría farmacias? Farmacias y heladería. Se aprovechan de gente cajero cuando se encuentra solo. Estamos mirando las imágenes, comisario, y da la casualidad la coincidencia, no sé si es una percepción personal, que la mayoría de las víctimas son mujeres. Por ahí él analizaba también ese aspecto. Tendemos entendido que es así porque se aprovecha, si la cajera está sola, él mismo sabe. Y en los últimos tiempos, en los últimos asaltos ya actuó con, o sea, ya con más fuerza. ¿Siempre armado también, comisario? Siempre armado, siempre armado. ¿No encontró algún tipo de arma de fuego en su poder? En el momento no, pero vamos a tratar de... Estábamos empezando la investigación, vamos a seguir nosotros. A lo mejor tenemos más, algunos allanamientos más adelante. ¿Sus antecedentes, comisario, ya tiene? Tiene antecedentes por hurto agravado y tienes dos órdenes de captura por hurto agravado también. Ahora estamos en la búsqueda entonces, comisario, de su cómplice, que aparece también en una de las imágenes. En una de las imágenes aparece con su cómplice. Bueno, ahí de por ahí se analizamos bien, Amalia, Mariano, en una de las imágenes que pasé precisamente ahí al grupo de la producción, se puede ver que del lado de afuera, mediante la transparencia del acceso de vidrio, se ve la motocicleta con su cómplice aguardándolo en uno de los atracos precisamente. Y es a esta persona a quien ahora están buscando con estas características. Por ahí también, si la ciudadanía tiene alguna información para que lo haga llegar aquí hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción, sería muy importante porque actuaban normalmente en dupla, pero el que siempre se bajaba a hacer el trabajo sucio del robo, supuestamente sería entonces su nombre, comisario, si podemos... Fabio Melgarejo, Fabio Ariel Melgarejo. Fabio Ariel Melgarejo, 28 años. Muy verde, 28 años. Bueno, voy a intentar hablar un poco con Fabio, a ver qué nos puede decir en su defensa, si quiere hacer su descargo, ¿verdad?, este joven que finalmente fue visto en imágenes del circuito cerrado. Fabio, podemos hablar contigo sobre tu detención. Mientras no, 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 no. ¿A qué te he dedicado vos, Fabio? No, no voy a hablar, señorita. ¿Vas a hablar? No. ¿Los trabajados por lo menos? Me siento en el lago nuevo, primero. Es como... ¿Voy con tu familia, Fabio? ¿Te ven las imágenes, Fabio? ¿Qué puede decir? No, por favor. ¿No se hace por necesidad? ¿No se hace por necesidad? No creo. Definitivamente este joven de 28 años no quiere hablar, pero se lo ve bien en las imágenes. Tiene un tatuaje a la altura del cuello, que es lo que finalmente terminó complicándolo en toda la investigación, Amalia Mariano, que finalmente derivó en su detención. Y aquí también la información importante es que la información se ha hecho así. Se nos fue un poco el audio ahí. De farmacias. Se nos fue un poquitito ahí el audio en la parte final. Nada más te quiero hacer una pregunta. Perdón por hacerlo, ¿verdad? Porque está encapuchado por el tipo, pero ese tatuaje en el cuello, por ejemplo, también sería un rasgo así que identificaron en él, ¿verdad? En el brazo. Porque en el circuito, pues, se ve en el cuello principalmente hay un tatuaje bastante grande. Más. ¿Verdad? Del tatuaje. ¿Será que puede mostrarnos eso? Ya que estamos. Sí, acá tengo entendido que vimos recién en el papel. Pero vamos a mostrarlo un poco para que ustedes tengan una idea. Acá su jefe tenía en su... Por ahí también ustedes... El tatuaje... El tatuaje... El tatuaje... Específicamente, ¿dónde se ve el tatuaje Mariano Amalia? Ahí está. Coincide todo. Ahí mientras Colexa sigue grabando la entrevista, vamos a mejorar también el tema del audio, pero la imagen creo que ya deja en evidencia la situación que decíamos, ¿verdad? Los tatuajes coinciden plenamente, la vestimenta es distinta, la situación aparentemente es otra, pero lo del tatuaje confirma plenamente la identidad. Más adelante vamos a retornar con Colexa porque tenemos problemas con el audio, pero ya el resumen está, el reporte está. Detuvieron a este presunto asaltante de farmacias y hay un cómplice que sigue siendo buscado. Gracias, gracias Colexa por este contacto. Hasta luego. Ahí está, hasta luego Judith Colexa desde Investigación de Delitos Asunción. Son las 7 con 43, mi querida Amalia Cotillo, la gente puede escribir, nos puede reportar al 0985-625-000. Tema billetaje electrónico, la gente...